Bienvenidos a 60informa. Hoy, en este primer día de Congreso, abriremos nuestro informativo con los mejores momentos de esta primera jornada. Repasaremos cómo fue el acto inaugural que tuvo lugar anoche en el Mercado Central de Valencia. Entrevistaremos a la directora de Relaciones Institucionales de la compañía biotecnológica Amgen, a Concha Serrano, y también al presidente del Comité Ejecutivo de este 60 Congresos SEF, a Javier García Pellicer. Tendremos con nosotros en exclusiva, en 60informa, al investigador y farmacéutico Juan Carlos Izpisúa. Y Carlos Herrera, el periodista que ha hecho aquí desde este Palacio de Congresos de Valencia su programa en directo nos contará cómo ha vivido la experiencia. Todo ello sin olvidar cuál es el lema de hoy, comprometidos con la salud nacional pública. Comenzamos. 1.600 congresistas han visitado el Palacio de Congresos de Valencia para asistir al 60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Veamos cómo han sido los primeros momentos. 2.600 congresistas han visitados de Valencia Estudios de Valencia curajal. 6.60 congresistas han visitado los veteranos internacionales, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El sitio es precioso, si lo puedes ver. La historia de Valencia doblemente leal, además me gustaba mucho sacarla y me permitía enganchar perfectamente con la lealtad del Congreso a la ciudad y a la SEF. Y la verdad es que muy contento y de verdad los compañeros como están felices, alegres, se vuelven a reencontrar y están disfrutando una maravilla. Pues ahí estamos nosotros para dar cabida a este Congreso, para comprometernos también con las políticas públicas que favorezcan que en el centro de atención de toda la gestión estén las personas. Se hace con muchísima ilusión y cada año vamos rotando por diferentes zonas geográficas de España y yo creo que los compañeros que van a tomar el relevo van a tener la misma ilusión que nosotros. Aprender, por supuesto, aprender cosas nuevas a nivel científico y conocer gente, estar con gente que hace que no estoy, de la carrera, de la preparación del FIR. La verdad que con bastante ilusión, aprendiendo cosas nuevas y conociendo una ciudad para mí nueva, Valencia. Por si acaso es el último, tenemos que disfrutarlo muy mucho porque ya la residencia se acaba, es nuestro último año y la verdad que se disfrutan mucho los congresos, se pasa muy bien y se aprende. Bueno, ya llevo 35 años asistiendo a congresos y la verdad es que es el lugar idóneo para hacer relaciones con los compañeros de distintas localidades, de distintas ciudades, de distintos servicios. Y esto lo que hace es enriquecer un poco la vida profesional de todos nuestros colegas y nuestra propia. Esperamos que los compañeros van a hacer estos días es sentir el pulso de nuestra profesión. Esta mañana arrancaba la primera jornada del 60 Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria. A las 8 de la mañana comenzaban conferencias, mesas redondas, talleres, todo ello acabará hoy a las 6 y media de la tarde. Gracias por ver el video. Nos encontramos en el set de entrevistas de ANGEM del 60 Informa del 60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hoy está con nosotros la directora de Relaciones Institucionales de la compañía biotecnológica ANGEM. Ella es Concha Serrano. Bienvenida, Concha. Gracias, Laura. En primer lugar, ¿cómo valora ANGEM el Sistema Nacional de Salud aquí en España? Bueno, el Sistema Nacional de Salud en España es la joya de la corona. Es una de las cosas que yo creo que todos los ciudadanos más valoramos y además es de reconocido prestigio a nivel internacional. En estos últimos tiempos con la crisis sí que ha habido muchas actuaciones para conseguir que siguiera siendo sostenible. Y ahí nosotros pensamos que tenemos que ser una parte activa junto con la administración para ayudar a preservarlo y mantener el nivel de excelencia que tiene. ¿Qué indicadores debería tenerse en cuenta para garantizar la sostenibilidad de la que habla? Bueno, yo creo que lo que deberíamos de empezar a hacer es también medir resultados. En España yo creo que somos muy buenos implantando proyectos y tenemos una alta calidad, pero tenemos poca costumbre de medir. Y una de las cosas que deberíamos de empezar a implementar es hacer mediciones de resultados para ver los resultados en salud que tenemos y tener en cuenta costes directos y costes indirectos que se incurren dentro del sistema para poder actuar en ambos sentidos. ¿Y cuáles son esos costes indirectos? Los costes indirectos son todo lo que no tiene que ver directamente, como su propio nombre indica, Laura, con la enfermedad. Serían, por ejemplo, bajas laborales, sería fisioterapia en muchas ocasiones, sería el tiempo de los cuidadores en patologías en las que los pacientes necesitan ayuda, tiempos de enfermería para preparar medicamentos, todas esas cosas son costes indirectos. Una de las medidas que más ha afectado a los laboratorios farmacéuticos ha sido la reforma de las leyes de financiación de las comunidades autónomas, estableciendo ese techo de gasto. ¿Cómo lo ven desde ANGEM? Nosotros creemos, como ya te comentaba anteriormente, Laura, que tenemos que ser un agente más que ayude a la sostenibilidad del sistema y el tener un techo de gasto o tener acuerdos de riesgo compartido o distintas alianzas con la administración pueden ser maneras de que los pacientes tengan acceso a la innovación, a los medicamentos nuevos y que sea sostenible también para el sistema, con lo cual, como compañía, estamos abiertos a colaborar con la administración y estamos abiertos a buscar nuevas fórmulas que satisfagan ambas partes y, sobre todo, que den acceso a los medicamentos a los pacientes. ¿Es el riesgo compartido una medida que podría ayudar a esa sostenibilidad? Sí, 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 por supuesto. El riesgo compartido consiste en pagar únicamente por aquellos pacientes en los que el tratamiento haya sido eficaz y devolver el importe de la medicación en pacientes en los que no haya tenido resultado. Entonces, como idea, es muy atractiva porque es pagar por resultados, pero necesita, como comentaba previamente, que empecemos a medir, que tengamos también registros de pacientes, necesita la colaboración de los clínicos y de los profesionales sanitarios, también de los farmacéuticos, para recoger todos esos datos y saber en qué pacientes el medicamento ha sido efectivo y en cuáles no, y así devolver ese dinero. ¿Y cuáles son las exigencias que se presentan en el futuro próximo? Yo creo que tenemos retos en el futuro, que es que la medicina está avanzando muy deprisa, la innovación está avanzando muy deprisa y hay que incorporar esa innovación para que los pacientes tengan acceso a los tratamientos más novedosos que necesiten y hay también que poder financiarlo. Yo creo que el reto es ese, es incorporar con la velocidad necesaria y adecuada la innovación para que los pacientes tengan acceso a ella y tengan acceso de una forma igualitaria en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, Concha Serrano, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Laura. Nos vemos pronto. Gracias. El periodista Carlos Herrera ha visitado el 60 Congreso SEF para realizar desde aquí Herrera en la COPE. Veamos cómo ha sido esta mañana Radiofónica. Yo creo que no venía a este Congreso de Farmacia Hospitalaria, pensaba, Farmacia Hospitalaria, será el tercer Congreso, el cuarto, o el segundo, quizá inauguren una costumbre, y me llevó a la sorpresa que es el que hace el número 60. O sea, que es que, en fin, estamos hablando de, o hacen muchos al año, o llevan, la verdad, que muchos años de congresos. Eso se lo sabe don José Luis Poveda. ¿Cómo estamos, don José Luis? Oiga, 60 años de congresos, o hacen muchos congresos al año, o esto lleva muchos años en todos. No, no, pero hacemos un congreso al año, lleva muchos años esta profesión implicada dentro de los hospitales y culturales que hemos podido cumplir años, tres años, y evaluar lo que es la función de farmacéutico de hospital y que somos los farmacéuticos de hospital. Una mañana muy farmacéutica. Hemos aprovechado para pedir que recuperen el melabón, que éramos muy del melabón, que ya no se fabrica, y estar próximo a una gente que lleva 60 años haciendo congresos, fíjense ustedes, de farmacia hospitalaria. Quiere decir que, vamos, que llevan un poquito de experiencia ya en estas cosas, que nos han enseñado mucho y hemos disfrutado con todos los amigos bonancianos que han querido venir a vernos, que nos han ofrecido calor y temblor en una mañana radiofónica. Primer día de congreso, y como no podía ser de otra manera, hoy nos acompaña el presidente del comité organizador de este 60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Él es Javier García Pellicer. Bienvenido, imagino que un poquito más tranquilo después del acto inaugural. Ayer fue el pistoletazo de salida en el Mercado Central de Valencia, fue todo un éxito. Y como digo, ¿cómo estás viviendo esta primera jornada? Sinceramente, mucho más tranquilo de lo que pensaba y más tranquilo que ayer. El acto de ayer creo que fue bastante bien. Yo al menos noté que todos los compañeros estaban muy contentos y la verdad es que me fui muy satisfecho. Y esta mañana, pues, sigo saliendo del hotel y decidí, hay que fluir con el día, porque hoy el día era muy mediático, era muy potente mediáticamente hablando, con los programas, con las redes sociales y con todo lo que tenemos. Y la verdad es que lo estoy llevando muy bien. Sinceramente, estoy disfrutando como un enano. Que es lo importante, ¿no? Yo creo que si disfrutamos, también se transmite y los congresistas también lo perciben. Bueno, hace un año aproximadamente le comunican que usted va a ser el encargado de presidir este congreso. ¿Se fijó a partir de ese momento en otros congresos? Porque ya me imagino que habrán sido muchos, ¿no? Pues, mira, realmente no fue un año, fue casi año y medio, porque fue por junio del año pasado cuando se decidió esto. Por otro lado, ya tenía alguna trayectoria en congresos anteriores, no a este nivel, pero sí que había formado parte del comité organizador en Málaga, perdón, en Málaga, en Valencia en el año 2003, que hubo el congreso anterior que hubo aquí, y luego en la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria sí que había organizado alguno, y había, digamos que roto manos. Y, bueno, cuando cayó este tema, por supuesto, el año pasado me fijé en todos los detalles. Aparte de lo que ya conoces de congresos anteriores, el año pasado era detalle por detalle, todo lo bueno que hubo, que fue muchísimo, dándole vueltas a cómo conseguir el buen rollo que había en el congreso del año pasado en Valladolid, que es un intangible precioso para un congreso, y también cosas que fallaron, que no son culpa de los comités, son las propias infraestructuras de los palacios de congresos, pues intentar que en este no volviera a ocurrir. Y si, o congresos anteriores, toda la experiencia del congreso de Málaga, de comunicación, de redes sociales, pues aplicarlo a este congreso, e intentar a partir de esa base mejorarlo, porque básicamente o aprendemos de cada congreso y lo vamos mejorando en el siguiente, o si no, no avanzamos como sociedad. Actualizándoos constantemente, porque de hecho estáis muy presentes en las redes sociales, vamos a recordar también a todos los participantes de este congreso que ya somos trending topic local. En Valencia, desde las 10 de la mañana, ya somos trending topic local, me lo ponía muy complicado, bueno, este primero no ha sido tan complicado, pero hay que ir por el nacional, recordar que nuestro hashtag es SEF15, ya he visto alguno por ahí de SEF2015, pero no hay que centrarse todos en SEF15 y a por el nacional, que lo tenemos a tiro. Bueno, poco a poco, en estos tres días seguro que llegamos y lo conseguimos. Anoche me hablaba de que va a ser un congreso lleno de emociones, de muchas sorpresas, ¿cuál va a ser el plato fuerte? Pues igual que te comentaba anoche, pues no te lo puedo contar, porque si te lo digo, pues perderá ya no ser una sorpresa y perderá emoción. Te puedo decir, si quieres, cuándo van a ser los platos fuertes. Hoy hay una pequeña, pero hoy más que sorpresa es un pequeño homenaje, pero bueno, el plato fuerte de verdad viene mañana, después de la Asamblea General, en la sesión plenaria entre presidentes, y en el acto de clausura va a haber también algo muy especial. Son los dos puntos emocionalmente más calientes del congreso. Deseando ya que llegue ese momento, pero sobre todo disfrutando cada día, cada conferencia, cada taller, cada mesa redonda, porque es un congreso, como ya sabemos, muy completo. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Laura. Nació en Albacete, se formó en Valencia y actualmente trabaja en Estados Unidos. El bioquímico, farmacéutico y profesor de investigación, Juan Carlos Iztisúa, ha sido el encargado de realizar la conferencia inaugural de este congreso. La idea es que estamos en una época muy interesante de la investigación biomédica en el campo de la medicina regenerativa. Una rama de la biomedicina que, en principio, la esperanza es que sea capaz de aportar células, órganos y tejidos que necesitamos conforme vamos pasando el tiempo por enfermedad. En un país, España, que tiene una organización, la Organización Nacional de Trasplante, que es el modelo mundial, somos quizás el modelo a seguir realmente, y gracias a los esfuerzos de muchas personas, de los donantes, de la comunidad biomédica, del director de la Organización Nacional de Trasplante, pero que, desafortunadamente, no es capaz de proveer todos los órganos que se necesitan. Y esta rama de la biomedicina trata de crear esos órganos en el laboratorio. Estamos muy lejos todavía, pero estamos muy esperanzados de que así se pueda obtener. Y creo que los farmacéuticos tienen y deben jugar un papel fundamental. No solo es el trasplante de células, sino el desarrollo de nuevas drogas, nuevos compuestos químicos que puedan alterar el desarrollo de esa enfermedad y aliviarla. Y durante la conferencia he tratado de dar algunas pinceladas de la importancia que puede tener el farmacéutico en este proceso. Salimos de la conferencia inaugural y ha sido bastante positiva y ha estado muy bien. Creo que habrá un campo nuevo, la investigación con células madre, un paso por delante y esto lo veremos seguramente dentro de 5 o 10 años. Estará al pie del día y ahora todavía queda un poquito lejos, pero bueno, ha estado muy bien. Que haya venido alguien como Juan Carlos a darnos una conferencia así, la verdad es que me aporta mucho a mi carrera profesional, aunque es muy corta porque, ya te digo, soy residente en segundo año, pero creo que es algo de valorar y que aporta mucho al mundo de la farmacia. Hace luego que venga alguien de su investidura aquí con nosotros. Como bien dice nuestro lema, estamos comprometidos contigo. Por ello, mañana cancelaremos el Coffee Break y ese dinero irá destinado a los afectados del terremoto de Nepal. Les dejamos con las imágenes que grabaron nuestras cámaras. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.